Las persistentes lluvias que se registran en el territorio nacional continúa mostrando su agresividad y fuerza. En la zona Caliri de Irpavi 2, en la ciudad de La Paz, aproximadamente 40 viviendas fueron destruidas. El caudal de Ruy Irpavi aún continúa fuerte, por lo que algunos vecinos trabajaron durante la noche para tratar de armar defensivos con troncos y otros con piedras. Varias de las familias aseguraron que fueron sorprendidas durante la madrugada del pasado jueves, cuando sintieron ruidos similares a camiones con carga acercándose, pero se trataba del río que se aproximaba con toda su fuerza. Una vez estamos durmiendo, estamos durmiendo, esta es mi compañía, que se ha muerto ayer. Esta agua ha entrado a la una de la mañana, pero nos ha asustado, aquí un tractor casi se lo ha llevado. Vecinos del lugar que no fueron afectados, en solidaridad con los damnificados, montaron vigilia para alertar en caso el caudal se incremente una vez más. Desde anoche, ante anoche, desde la una de la mañana hemos estado trasteando de aquí de los compañeros. A las diez de la mañana llegan aquí a querernos desalojar nomás y ni siquiera vienen a trabajar. Se pudo constatar que al momento existen seis tractores que realizan trabajos para controlar la dirección del River Park, proporcionados por la Dirección de Riesgos de la Alcaldía, aunque vecinos no se encuentran del todo satisfechos. Pero hasta ayer, hasta mediodía, la Alcaldía no ha querido saber nada de nosotros, ni el subalcalde. Todo arriba se lo ha llevado a los tractores, al edificio seis tractores, para nosotros nada. Mira la gente, ayer estábamos defendiendo. Se espera que en las próximas horas el afluyente disminuya su potencial, ya que de continuar, más viviendas serán afectadas.